Viva tu vida y no va a partir Paz de corazón a los cuales a la calle Ese carácter es un buen detalle Y si todavía puede más que abajo a ti Dame miedo a tu boca y a tu boca Dejando a un lado la cual ya está Y yo no está Buscando algo de inocencia Porque como tú eres de amor Buscando algo de inocencia Déjame pa' caír Dame un besito Y vamos a correr pa' por ahí Y yo solito Como la carrera En la tierra no es ni siquiera Nunca no te coges de tela Y no Tú eres perfecta Tú eres perfecta Aplausos enorme Quality ¿Quién te va a contar conmigo? Inmediatamente el teléfono, brother 8349-4334 Nuevamente 8349-4334 Ya lo saben señores Para que ustedes puedan contratar a los mejores chaperones para sus 15 años Déjame lo tienen número Unas sensacionales Pero sensacionales Pero la piel Increíble Como Gabriela Lo está haciendo Señores Nos vemos mañana Nos vemos mañana Ya lo saben Hoy Hoy En el circo de Mayito No se lo puede perder Mañana el hijo del niño Con el mago Ahí en el circo de Mayito No se lo puede perder Todos los mismos lunes Sorpresa Gracias 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 Gracias